¡Mamá! ¡Ya, Katherine, por favor! Vamos a llegar tarde otra vez por tu culpa Pero es que mírame, no quiero entrar al colegio, parezco una payasa Basta, Katherine, entiende perfectamente que esa es la imagen que debes de dar si quieres tener muchos hombres con dinero Si quieres atraer buenas personas para tu vida ¿Qué quieres? Que te deje un hombre así horrible, tu vida asquerosa como me la dejó a mí tu papá Porque te recuerdo que tu papá me cambió a mí por una mujer mucho más bonita Mentirosa, mi papá me dijo que usted lo engañó con mi tío Lucas No, eso no fue así, Katherine Tu papá me cambió a mí por una mujer mucho más bonita y que se vestía mucho mejor que yo Así que no es así Ya, tienes que ir al colegio porque eso es lo que te toca Pero es que no, me da pena que mis compañeros y que la profesora me vean y apenas se burlen de mí Pues no me importa, tienes que ir de todas maneras, así que vamos, que se hace tarde Y ahí te quedas, Katherine, no quiero saber que haces show No, no puedo permitir de que todos se burlen de mí Buenas Ah, buenas De casualidad usted no es el padre de Katherine Sí, sí, soy yo Sí, ah, bueno Mucho gusto, yo soy la trabajadora de asociación Natalie Franco encarga del caso de su hija Eh, pero no te entiendo, no te entiendo ¿Cómo que caso? ¿Cómo que mi hija? Explícate Sí, usted no está informado Su hija no viene hace dos meses a la escuela, señor ¿Cómo? Pero ¿cómo que hace dos meses y la mamá es encargada de despacharla siempre acá en la puerta del colegio? No, no, señor Ella no ha suicido Entonces estamos investigando muy bien qué está pasando Porque si ustedes no están permitiendo que la niña venga al colegio Eso es un delito, señor Así que le estoy dando la última advertencia Si ella no viene al colegio, le vamos a quitar la custodia ¿Qué? No, 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 nada de eso Yo no voy a permitir esas cosas porque yo cumplo con mi deber como padre como es Yo siempre pago la cuota alimentaria, todo al mes Bueno Ahí le queda con la advertencia, permiso Ay, Cate, Cate, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Ay, ahí ¡Hija! Cate, ¿qué pasó? Te estaba buscando y tú, ¿qué haces vestida así, mi amor? Y ese maquillaje Papá, ya no aguanto más ¿Qué pasó? Pero esto ¿quién te lo hizo? ¿Tú sola? No, yo no fui Fue mi mamá Mi mamá me vestió así Que porque tenía que atraerle a los hombres Pero yo no quiero Y por eso yo escuché que tú estabas hablando con la abogada Y por eso no voy Porque me da pena No, hija Tu mamá está pend... No Esto no va a seguir pasando, Cate Tú tienes que concentrarte en estudiar En sacar buenas calificaciones No le vas a seguir haciendo más caso a tu mamá Tú tienes que enfocarte en ti Te prometo que no te vas a volver a vestir así, hijita Pero eso fue lo que le traté de decir Pero ella no me prestó atención Ni me dejó en el colegio No te preocupes Yo me voy a encargar de eso Confía en mí Ven Bueno, aquí estoy ¿Para qué me mandaron a llamar? Buenos días La cité acá para notificarle que se le quitará la custodia de su hija ¿Perdón? Ay, no, yo no sé qué tonterías me vino a decir usted Pero yo no tengo tiempo para perder Yo soy una excelente madre Así que lo siento Chao ¿Eh? ¿Usted para dónde cree que va la madre? Ahora sí La que me faltaba Cate Cate, ¿y usted qué hizo con el maquillaje? ¿Por qué estás vestida así? Parece una abuela de 90 años Por Dios Tan horrible ¿Dónde está el maquillaje tan caro? Catering cuestión Ay, que son esas bobadas, Gabriela Ella está enfocada en ser una niña como debe de ser En sus notas En su estudio No en la aprobación de la gente Ni en hombres ¿Cómo le parece? Pues, ¿cómo te parece? Que esa no es una buena educación para mi hija Yo tengo la custodia de ella Yo puedo hacer con ella lo que me da la gana Y yo pienso que para ella lo mejor Es vestirse de esa manera Porque no le va a pasar lo que me pasó a mí Yo quiero que ella tenga un buen hombre Una buena persona que la saque adelante Y yo sé lo que es mejor para ella Pues no, mami Porque yo ya he decidido irme a vivir con mi papá Porque tú siempre querías maquillarme Y ponerme toda la ropa que tú querías Pero yo soy una niña Yo me debo concentrar en mis estudios Exactamente Y ahora que menciona la palabra custodia Ella ahora se queda conmigo Porque ya me dieron la aprobación Gabriela Agustelio, ¿no? Hombre, tú no me puedes hacer eso Lo voy a hacer porque usted va a aprender a ser buena mamá Así sea las malas Desfídate de tu mamá Adiós, mami Te perdono por todo Adiós, Gabriela No, 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 no ¿Y entonces? Lo siento mucho Pero esa es una decisión ya tomada Y recuerdo que se tiene que pasar la manutención A su hija ¿Ustedes pueden hacer esto? Ay, Dios mío No puede ser No puede ser